hola hola muy buenas a todos amigos y amigas qué tal estáis soy Betelgeuse y bienvenidos a Humankind décimo episodio creo ya de nuestra de nuestra maravillosa partida con la Fabius Maximus perdona que me repita pero es que lo tengo que explicar siempre que entro y bueno pues nada estamos aquí con los siameses nos costó decidirnos mucho por qué cultura ir en este final parece que los siameses es una decisión bastante lógica así que vamos a ver qué tal nos sale problema que tenemos ahora mismo que estamos tocando frontera con el púrpura este que son los zulúes que tienen mucha fuerza por lo menos defensiva y que nos va a costar mucho mover fijaros nos va a costar mucho mover eso es verdad que vamos primero por un poquito más tampoco demasiado son 300 700 pues 400 de fama no hemos abierto una brecha grande y la máquina no sabe no sabemos cómo se saca de la manga las a veces la la fama pero bueno oye vamos a seguir vamos a seguir presionando para ganar esta partida así que nada venga vamos a darle avanzamos motine navaris no me lo puedo creer tanto ha bajado la esta pero bueno como no me aviséis de estas cosas como no me aviséis de estas cosas motine navaris le hemos tenido que meter un palo cuando lo hemos fundido y así lo sé yo fundó fundos ciudades tío la madre que me parió tío todas las casas de la basura a ver si por ahí arriba hay otro de 10 no tenía que haber fundido nada tío es que es que tengo tengo pacidades de sobra tío y separar esto significa bueno podemos separar y volver a refundar con 54.000 o incluso podemos hacer otra manera mirar que avaris está hundiendo y tenemos espacio suficiente para esto podemos separar a sefina más que nada porque porque este este esto ya lo tenemos totalmente lleno de distritos entonces si separamos dejamos aquí sola entonces lo que podemos hacer es tenemos que separar dos cuidado tenemos que separar nos va a costar un cojón de fama ya veréis preparamos vamos a ver cómo cómo hacemos bien vamos a hacer una cosa y va a perder a bar y va a perder pero pero bueno va a perder estabilidad va a perder cosas lo primero vamos a hacer vamos a reordenar esto vamos a quitar esto esto y esto lo vamos a quitar también a ver es una pena pero pero es que esto nos puede nos puede bloquear totalmente el tema no puede bloquear como un territorio de conexión a vale ya entiendo primero tenemos que separar este vale separamos separamos este hace fina chas de ciudad y une y anexiona a este y ya está y tenemos dos ciudades ahora tenemos a bar y por un lado ya 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 se fina por otro y no tenemos el problema que tiene avaris ahora mismo que este venía con 18 mil 800 un montón de distritos de hecho tenemos 40 distritos y ahora varis lo que va a hacer pase apuntalar esto con distritos de ocio a ver aquí tiene uno de 15 fenomenal y a ver si con 15 con 15 y 10 25 vamos saliendo de él del pozo será mucho hemos soltado al final los que menos distritos tenían pero es que los que mejor nos venían y no vamos a absorber y ahora este que va a tener su propio con 303 de producción y se tiene 7 7 700 de producción lo que pasa es que ahora mismo claro ha perdido todo el alimento que le daba que le daba esta porque no está nuestra gran producción de alimento estaba ahí entonces vamos a caer muy rápido muy 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 rápido con lo cual vamos a intentar es que no podemos meter más más granjeros corega y no podemos hacer otra cosa así que vamos a perder población por un tubo bueno veremos cómo cómo pasa bueno aquí vamos a hacer dinero con nuestros barcos flotantes bien más dinero y este es y el último sería aquí pero hoy 18 y 28 es que hace mucho al final podemos colocar tres oye pues mira fenomenal y entre medias me vas a colar o de precuta mierda no de 5 todos basura tío es que si no se me ha visto la puta mierda y esto es botica si no tenemos investigadores somos totalmente anti anti ciencia y hemos sido anti ciencia en toda la en toda la la esta en toda la partida yo quise a ver vamos a ver vamos a ver volvemos a los distritos vuelve a los distritos colega vamos a ponerla y luego le encalzamos aquí un este aquí un uno de constructores así o aquí y otro aquí así así pero éste me lo primero y luego me haces después de estos vamos a hacer otro aquí y aquí de 10 y es que podemos rodear de ciencia o de comida reproducción cuántas rey a un 16 joder empieza por ahí y andando así uno de comida que te comía igual también andamos jodidos pues incluso que así que mucho mejor empezar por este luego este este cual sería vamos a plantear otra vez primero que haga este y que luego aquí luego que haga este y creo aquí y tiene papá dos siglos de 32 turnos estamos en el 213 pocas y llegando al final de la partida oye ya está bueno venga vamos a seguir que si no llegamos al final de la partida que te pasa a ti religiosidad mostrar detalles a ver a ver pierde la capacidad de imponer religión oficial construir nuevos lugares sagrados elegir preceptos te vuelve simula los agravios religiosos y llegamos hacia acá pues voy a probarla y mismo dentro de los así no hay agravios religiosos y total no desarrollan y el panteón ese o como se llame venga pero ahí lo que va bien de estabilidad y todo pues es de aquí a rebota no vale pues aquí al aléale muy bien más vosotros tú 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 de comida vas de puta madre tienes tres puesto imagínate vas de puta madre es una ciudad nueva de producción va de putísima madre y lo bueno es que ahora aquí a la vez la ha soltado hemos gastado ciencia pero es que los los distritos van a ir volando en teoría cuántos distritos tiene tiene 19 en teoría deberían ir rápido y estabilidad está guay aparte tiene todo lo que tenía la otra ciudad todas las mejoras por lo que veo no y después no se nos llamó la mola soltarla no nada y es por ciento de ciencia para ganar 4 de ciencia me lo hago me lo ahorro comida comida tenemos mucho comida y y producción allí hay la zona de producción de momento eso y nos quedas tu guajizo a ver que hasta las cacharras estás todo el mundo haciendo de esto venga en todos los sitios igual no pues hasta aquí pues yo que maldad te puedes hacer cualquier sitio del agua y qué bien no en todos es igual por trae y pistas a ver investigamos la pólvora tenemos ya tragar cabuceros 20 d hombre de este dinero no vamos mal y vamos a ir mucho mejor así que donde vemos salirte suficiente no necesitamos dos a ver si por ella y salirte pero me da bien que no venga comida no a ver es decir va a ser comprando su guarrete más dos por dinero en comerciantes y los saboteadores vamos a sabotearles el imperio a ver qué ocurre el carnaval humano dónde 25 estabilidad pero dónde días en la bar y no es no no tengo claro ciencia voy mal guarikanga pierde sí sí estaba claro y a bar y está a puntito de perder y aquí hay un problema que te cagas joder tío eh la alianza los habitantes de avari están hartos del caos sempiterno que aferra que acarga la falta de una administración oficial y de un administrador oficial de la ciudad la vida cotidiana es difícil y sin un líder algo claro la economía de la metrópoli no crece tanto como podría por ello los ciudadanos han tomado cartas en la sucia han formado diversos comités para organizar cuestiones desde la agricultura hasta las fianzas que que quieres invertir 15 de fama en que lo 15 de fama es que tío es que esto es para morirse ya me han solo 15 de fama 15 de fama por algo más 15 de fama en que donde en todos los logros es que no entiendo tío es que esto es la hostia vamos lo tengo claro es que es la decisión lógica de ese evento ya te has hecho los 2 como 4 y siguen mal aquí no ni siquiera nos da macho hay que es un 10 aquí ni siquiera nos da porque serán distintos emblemáticos contra ir un 10 5 5 5 nada es porque sea emblemático ese 5 y 5 basura total por cierto y vamos a ver si había salitre hay uno de salitre hay petróleo carbón hay sea uranio pues vamos a hacer una cosa vamos a hablar con nuestros amigos a ver que tengo muchos acuerdos comercio comercio salitre hostia que caro no pero vamos a comprar no va a dar igual ahí estaba salitre y el segundo salitre estaba aquí pues tú que tienes poco que hacer pégate que salitre y así hacemos las artillerías estas tan buenas y nos vamos a la guerra los zules han entrado la última era una vez se haya dado una de las siguientes situaciones y imperio con más fama será el ganador bueno si ya sabéis cómo es el final llega al último turno conseguir todas las estrellas de la contemporánea desbloquear todas las tecnologías de fin de partida eliminar a todo lo demás convertir en pasajes a todos imperios restantes la misión a marte y dejar el mundo inhabitable sólo por la por un polución pues nada no sé oye por cierto vamos a pillar maravillas a ver las total de libertad que nos daba o en la estatua de libertad mola y luego si podemos reivindicar otra por cierto a ver si acabamos con el tal majal ya ee a ver si acabamos ya que maravillas teníamos los jardines ganó por la estatua de zeus y tenemos la estatua de hace un día que bien ya que seamos bien lado y el palacio del top k y ese perfecto pues va a ir aquí a bar y se directamente la siguiente maravilla de hecho es que la viace casi después gobierno representativo a ver qué pasa a ver el pueblo de michele se ha administrado deligente local que pues vamos a dar estabilidad yo creo no a ver cómo vais vais bajando queréis que de estabilidad bien se puede hacer procesión yo creo que ha sido por la popo por el por el principio que hemos lo de la procesión por el principio este el laicismo no el laicismo no nos revienta esto a ver a ver si pone aquí algo claro el pide el laicismo y religiosidad mira también te dice que en el que imperio al energido a ver liderazgo no sabes no sabe los demás pues como mola saber esto pero porque no sabes después no sabes de los demás y sólo por ahí supongo que al ser laico pues pues eso bueno que vamos a hacer le damos industria les damos ciencia vamos a la ciencia total tienen bien de estabilidad y a ver si acaban ya el tal majal este que les va a dar más estabilidad también 20 así que no creo que sea relevante vale investigado los gremios el poder centralizado y el barco de tres palos estamos entrando a las tecnologías de la 4 ya y está y vamos a llegar a la 5 que es más ayuda le anda así acabo ya con el tal majal mira teníamos la de constructor que no me acordaba por cierto somos constructores no sé cómo va el tema de las estrellas ahora mismo que tengo que mirar qué te pasa que siempre que sí excepto te acepto no tengo ya necesita de pegarme contigo con nuestro constructor pues hay que hay que construir a tope a que hay que sacar estrellas de eso tú que es construir pues construye comida construye tu vida con comida y luego costó no yo creo que casi mejor a 29 aquí y aquí en esta zona que también hay mucho 24 24 por aquí 29 no va mal tiene la cantera hecha esta es la cantera y tú eras dos por comerciante tampoco es que sea mucho en ciencia ganaríamos 10 aquí no voy a poner todo en modo ciencia aunque aquí con lo bien que vamos podemos poner política de producción bajamos un poco de pasto un poco de ciencia lo llegamos toda producción y vamos a ver si somos capaces de hacer muchos distritos a ver ahí sería 28 vamos a esperar y de ciencia hay alguno que es especialmente bueno mira todos que están alrededor de este lo voy a hacer fuera ya tiene para cuánto para 12 hay vengas guajizo ya se ha hecho todo esto las barcas o de tenía dos barcas ya se ha hecho pues como es como quarters de 20 ahí viva la petra como en cuáteres como vamos de más no queremos bajar polución comida como vamos a ver a ver esta vida vamos a meter más 20 ahora en comida vamos muy regular vamos a meter este 16 y este de 13 fuera que aparte como están alrededor del barrio de ocio nos van a dar también cinco estabilidad así que son realmente distritos de menos 5 9 de menos 10 o sea es dos por uno a ver los mexicanos ya no agravio disponible que habéis hecho es un cierre un día renunciar si te quiero un montón así sube ya el apoyo bélico me voy a pegar una paliza a ver dónde va a caer la estatua a la libertad aquí pues ahí no bueno sí sí claro claro sí sí y me vale en cualquier sitio de la ciudad ya no tiene por qué estar en avaris tiene que por ti que están en cualquiera de sus territorios hombre claro que han comprado yo compro el suyo en cuanto en cuanto lo he picado que sí venga a ver cuánto te queda a ti te quedan dos vale por lo siguiente vas a hacer va a ser petardos de estos así uno por uno 3 29 35 para llevamos un guarrete y 39 las escopetas y tres escopetas vamos a la guerra más rápido bien hemos completado el tal majal que nos da el tal majal a ver a ver 6 de alimento 5 de industria a ver qué damos a ver maravilla dónde está estar majal joder tío dónde está aquí 50 por ciento en ciudad en calma pues sí sí se nota un poquito un poquito solo venga cómo vamos de comida de comida bien aquí estamos en política científica vamos a pasar a política de producción hostia no podemos a ver así así ya está a ver que si no se nos va a la mierda dónde al 24 pues muy bien 24 pues tomo 24 y 10 y si me parece poco 19 y ciencia cómo vas 13 es perfecto 13 de ciencia vasos becker más con dos también no tengo minicidades las petardas 670 de producción de dinero que notas que notas vamos para las petardas a quitar y si quitamos esto no mola podríamos dejar que salgan todas las petardas mira que sale otra por aquí vamos a recomponer esto vamos a ver tenemos aquí hostia tío hasta de medio chinos y encima pueden subir a escopetas joder 970 yo creo que lo voy a subir en el siguiente a ver dónde está pero vamos a hacer recomponer esto aquí tres no pues que salga uno y quien te un petardo aquí hay dos por pasar un espadero realmente con este no tenemos más los dos petardas demasias escopetas meter aquí por el final que salga solo uno que entre uno de los petardos por cierto tenemos ejército aquí ejército aquí ejército aquí ejército aquí ejército aquí 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 poco poca historia de momento pueden estar aquí mira tenemos una unidad que huele que huele a momia tío buena momia algunas bueno te puedes mover si quieres tú te quedas ahí tranquilo terminamos turno lupa dentro a la barberos estrella de este taco obtenidas y claro mesías estéticas se nos van a caer del zurrón prácticamente segundo otra petarda de éstas que se va a meter allí y tú porque tienes seis otra vez esto es de todo aquí ahora eso es una petarda ahí la otra que vaya aquí y ya está a ver qué te pasa que siempre que sí que te dejo que me hagas que me hagan buenas buenas unidades que vamos a llegar a la guerra otra vez constructor de bloqueada también si la segunda tenemos que a 178 yo creo que a partir de ahí se acabó y la de expansionista y dime dónde me meto y otro donde me meto todo otro territorio como no vaya a encontrar el amarillo a guerra a ver cómo está el amarillo más débil y cómo está el apoyo bélico muy mal malísimo la pena al mar hecho poco escopetas para acá estoy montando un lío aquí que te cagas venga escopetas para acá espero que cada uno sepa donde tiene que ir tú a ver dónde estás metete ahí es que es una pena tener tener estos estos buenos equipos y no puede usarlos ahí no sé cómo putear un poco al al capullo este tío haciendo expansionista y entrando a joderle es lo que vamos a hacer la siguiente era a ver si acabamos con los siameses forramos todo de de guarrerías de estas de porque es que a los siameses no sé si va a pasar súper rápido porque ya yo creo que no puedo hacer ningún cacharro más de esos de y puedo hacer este y pero es que antes no podía pero primero tienes que hacer hasta toda la libertad por tres o seis no pero qué es esto vaya piquero no a que aquí otros seis poder claro bueno falta una petarda para eso es pero desde tú aquí ya sabes siempre tarda miquele que te pasa miquele que te pasa miquele no hay un barrio agrícola ya no pero y por qué me da opción de machacarlo trece colegio son 29 19 19 21 por ahí 21 seguimos haciendo distritos porque si no a 9 a 9 de dinero algún sitio así más guay más 5 no me gusta comida 25 por el peso 607 de industria donde miquele y tiene más que la capital casi casi venga que arma a ver qué hace usted usted haga distritos que tenemos que conseguir las estrellas de constructor mira aquí uno de ciencia más ciencia más ciencia más 9 pues hay más ciencia más ciencia más no ya no me gusta comida la comida está arriba 12 que puta mierda eh 12 y ahí ahí queda más distritos más distritos más distritos de ocio aquí tienes una de 10 de ocio y ahí qué tal de comida 10 basura 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 aquí está el bueno no pues nada pues mira qué pati de 10 no y aquí se puede poner algo interesante los de 4 de 13 de ciencia de mierda los de ciencia bueno están aquí pues uno aquí y otro aquí venga escopetas escopetas una se viene aquí otra se viene aquí es más bueno no sé por qué la he metido ahí pero bueno aquí hay seis por cuatro veinticuatro unidades que tiene una ganadería en osos que no sabes tú bien voy a cogerme un expansionista en el siguiente los rusos que vas a ver que risa si no me los han quitado me voy a meter aquí y voy a empezar a expansionarme voy a fundir todo en mi kele ya verás y voy a meterme también aquí con el este y voy a empezar a putearle vivo al amarillo ya verás tú qué risa entretener imágenes de movimiento entretener informe con entretener venga y tú estás solo 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 producción 500 quiero más producción un 30 aquí toma 30 de producción más producción 28 no me gusta comida 22 me gusta y lo metes después de producción porque si no y luego detrás de secuelas otro que puede ir aquí 5 y y este sería 10 y aquí 10 10 10 10 10 10 no me muero por ahí por aquí que esté cerca de la capital para que la gente pueda desplazarse en coche esto es a los mongoles venga así y vamos a ir vamos a ir vamos a por los otros venga y nos aliamos contra estos hijos de su madre contra los amarillos y los hombre claro venga vamos aquí a liarnos todos acuerdo cultural para ganar más influencia vas a ver qué rápido van a irse a la mierda las ciudades de estos con tanta influencia mira lo veis con tanta influencia me lo estoy comiendo y eso gracias a los min que han disparado la influencia ojo que bueno sólo me los cabrones que buenos son vamos a salvar la partida 2000 vamos pasando turnos 35 estamos ya cerquita del final bueno el barco de tres palos y la pantalla de ciencia líneas de suministro petardos mecenazgo mece nazgo se llama a ver cómo va el tema ya ya han llegado el mecenargo estos cabrones pero en la seda no a ver los zulúes los astro húngaros ya tenían macho el puto mecenargo pero bueno vamos a meterlo en la seda y va a ser maravilloso nunca mejor dicho ciencia cómo vas el potisa quitos de 12 que van a ser maravillosos venga vamos pasando turnos no veo yo como no nos peguemos no veo yo estrellas en el horizonte la de esteta la de constructor son dos me quedan otras dos y no hay por la de ciencias ni una cosa joder vale aquí tenemos poco apoyo como podemos subir nuestro apoyo militar aquí el cañoo as dice ya y ahí bueno y más que poco tiene tío esto es una basura eh voy a comprar todo te quedaba el te alimentos puedo comprar también mármol comprar comprar tengo sitio dinero con tu plata también comprar aunque 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 no tenga pero bueno lo compré todo me puede comprar más a este que siempre estoy deseando hablar contigo que grande esto no tendrás nada aquí entre de salvia tío compra compra y compra que la tienen aquí abajo la tienen en knock hostia que bueno hostia hoy esto mola mucho veo todo el mapa ahora pues que compartió un mapa con alguien cerraro igual compartió más bajo en estos de acuerdo aclaro si hace aliados compartimos mapas automáticamente hoy que bien no entonces ya sé dónde está toda la historia mira qué cabrones los nuestros húngaros que se han venido por aquí pues pues tiene muy mala pinta esto tiene tiene muy mala pinta el amarillo yo creo hoy esto me lo han regalado que que me lo han regalado que esto no era mío joder a ver qué sonora mío igual me lo ha dado este a ver quién me ha dado ese territorio a lo mejor ha sido la crisis la crisis de los de estos es que no me he fijado yo empecé aquí a darle y no me he fijado a ver no se ve bueno bueno pues nada pues oye por un territorio más que vamos a fusionar a michele venga michele michele y conseguimos una estrella expansionista nos ha venido de miedo oye que bien no bueno pues nada pues aquí hay que hacer algo es porque estamos a todo nuestro frente se expande muchísimo expande muchísimo vamos a acercarnos un poquito por aquí para tener visibilidad y vamos a empezar a forrar todo eso de vamos a empezar a forrar todo eso de en distritos militares porque va a ser expansión total que es eso uff es que siguen siendo esturues uff encima han hecho trascendencia los cabrones van a ganar más más influencia vosotros que hay movido vosotros vosotros son los que hay un poco no o estos o estos que puedo mover uno más vale kerma no necesito las canteras por atrás ahora necesito la muna ya puedas hacerla ahora hazte esto también esto también vale bueno esto casi que no nos interesa que coño y esto también así para que como se ha producido ahí unidades y lo mismo vamos a hacer en michele tenemos el campo de justas esto hazte lo también y tiene hecho a ver completado tiene hecho esto mira tiene hecho a esta ya que bien la armería vendría de serie 2 a ver qué dos son venga moviendo por aquí van de pillar salir de estos dos cabrones siguen siendo más fuertes que yo no voy a apotearte un poco uy es más débil ahora lo que yo te digo es pensionista y apotearle comida como vamos bien realmente no tenemos nada así que hacer esto para vale para aumentar esto no me interesa de aquí sí que me puede interesar algo el 10% de ciencia no pero había uno cuántos barrios de ciencia tenemos tenemos unos cuantos ya así que en el barrio de ciencia sí que nos interesa y luego investigadores no tenemos tampoco nos interesa ciencia luego actos de ciencia de 7 es que es muy poco tío este es un guarrete tío es una puta mierda no me mola nada tío un guarrete pero roma 1400 de pasta vamos a sacar pasta por algún sitio a ver por dónde podemos sacarla aquí de 14 no ah bueno es que los distritos pegados al este van muy bien al sitio este claro a ver no puedo no puedo saber lo que hace porque no lo tengo sería este claro más tres por barrio comercial adyacente entonces aquí donde lo tenemos puesto claro aquí nos daba mucho oh gilipollas tío he puesto la estatua de libertad aquí tenía que haber puesto el distrito tío me cago en su puta madre gilipollas tío lo pongo aquí triunfo tío el este hubiera triunfado y pongo la estatua de libertad y pensando yo hostias mira la estatua de libertad rodeada de ostentación y de dinero para hacer tonterías que no falte o no pensar las cosas esto ahí como va a mí que le a ver va a acabar conciencia ahora va a meter estos va a meter uno aquí a ver venta mami que le por aquí va a meter uno ahí va a meter otro aquí lindando con ellos y va a meter otro aquí y otro sería muy interesante es que ahí está muy abajo tío y otro ahí y va a meter otro aquí ala no hace falta que te hagan ni el agueducto tío así te lo digo esto es ya hazte lo antes pero esto no le falta ni que te lo hagas venga que vaya haciendo ya iré metiendo entre medias cosas que quiero hacer a ver a ver como lo tenemos venga si moveos acabas rápido de hacerme las estrellas que me las de esteta la de constructor y la de agricultor perfecto aquí todos apalancados de momento en cuanto podamos salimos agricultor bueno también hemos completado la de constructor ya estamos en pos de pasar y lo vamos a hacer yo creo porque la que más cerca nos quedaría bueno nos queda la de esteta que la vamos a hacer ahora vale la de constructor también que sale y nos queda la de esteta que es con la que vamos a cerrar más tarde warikanga que haga su último este es ahí y ya no podemos hacer mal no? pues venga pues que acabemos juego que buenos los espadachines estos ah ya no pero en el momento que los pillas no estos son los espadachines yo pensaba que eran los jaguares no estos son los espadachines a modo mexicano que dependiendo de la cultura que sea salen o chinos los míos salen chinos por ejemplo fijaros es uno de los cambios de la de esteta los míos salen chinillos pero bueno más que chinillos salen yo que sé tailandeses de esa zona los seguidos regresan las guerras muchas de ellas liberadas con éxito y hace tiempo que tengo guerra han sido parte integrante de la historia reciente de este imperio aunque esas mismas guerras han traumatizado a muchos soldados tanto física como mentalmente estos valientes han sufrido de todo desde neurosis de guerra hasta la pérdida de miembros se ocultan en las sombras casi avergonzados ahora algunos han empezado a poner de manifiesto su difícil situación lo que digas será viral ¿cómo desatará a los soldados con estos cuando vuelvan? ahora les damos una vida nueva ¿basta de qué? incomplacentable depósito wow fenómeno hasta vamos a empezar a hacer eso por estudiante nada taller 10% de ciencia tampoco me interesa el fuerte venga vamos a hacer fuerte también que somos limítrofes kerma tiene un montón de cosas que hacer venga eso porque tenemos mucho comercio ya comerciantes tenemos nos viene bien también no viene bien barrios comerciales tiene kerma no tiene ni uno se lo puede meter por el ojal otro más de ciencia venga ahí mil que ganamos de pasta y no tengo que utilizar la habilidad de construcción me gusta mucho más la habilidad de esteta que la de constructor la de constructores quitar una cosa para dar otra la esteta que pega unos palos sacando de los círculos de influencia el mecenazgo venga esteta esteta desbloqueada venga vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer ahora lo primero de todo y que hemos dicho que en un momento dado lo saco y lo voy a sacar la fábrica de lujo a la seda pero ya ahí vale y y ya cuando digo ya es ya ojo que ni te lo pienses vamos a ver la seda es un recurso que nos va a dar tenemos tres solo de seda tenemos cinco tenemos cinco de seda entonces vamos a conseguir con el este un 25% más en todas es si 5 por 5 25 exactamente vamos a ver que se traduce eso mismamente Miquel 762 veremos después del mecenazgo que ocurre ah fenomenal vamos ah no no es esta pensaba que era otro principio esto no ya no me interesa ven esto para adelante pues acaso no pues acaso no seguramente vayamos a la guerra yo voy a hacerme en plan expansionista en plan hijoputista en plan expansionista y vamos a ver qué pasa veis vosotros dinero por convenciantes 10% de dinero esto está súper bien más uno de ciencia por población es de lo mejorcito que hay todo que sea más uno en algo por población está súper bien porque acá abajo en poblaciones de 30 o 40 y yo que sé cuánto cuesta no sé pero está muy bien vamos pasando turnos ay no hemos visto esto ya tenemos pues mira 896 ciento y pico y vamos a elegir ya vale voy a darle una vueltecita a ver que me elijo pero vamos huele a que la vamos a liar vamos huele a que la vamos a liar pero vamos entre esta y esta pero es que esta esta tampoco está bien porque te da porque tenemos bien de comercio y los soviéticos cual tiene el tanque y petróleo tenemos es el tema tenemos petróleo que nos podemos llevar un chasco no me puedo creer que no tenga nada de petróleo ah bueno todavía tengo que descubrir el motor que está combustión pero es que solo tengo no tengo un sitio donde podría haber petróleo ah no aquí hay aquí hay pero solo tengo uno de petróleo colega yo tengo uno que el cabrón este tiene 20.000 tiene aquí cuatro el cabrón este tiene aquí pues como no empieza a sacar este no pero es que esto no es del rojo esto es del cabrón de este que tiene petróleo por un tubo tío de verdad que no tienes petróleo tío con uno de petróleo no vamos a ningún lado eh pues nos vamos a tener que joder eh solo tenemos uno de petróleo y para los tanques necesitamos dos y para esto necesitamos de todo te intrigas me de igual que no tengamos petróleo da exactamente igual bueno soviéticos con nuestro nuestro auto y nuestro martillo confirmamos y vamos a expansionar a costa del amarillo y de y del zulu a ver si se cabrean y nos declaran la guerra cabrones que somos hay que poner un salón de espectáculos perfecto ya está ¿no? pues venga pasamos pues ya somos soviéticos el Kremlin a nuestros pies venga vamos a ver que podemos pillar ahora la torre y la estatua de libertad la hemos cogido nosotros pero la torre la han cogido ellos vamos a ver si el Empire la europea de Sydney espera pero tenemos que acabar primero la estatua nos queda cuatro nos queda poquito para acabar la estatua tenemos aluminio ya ahí y poco más y plutonio ahí aluminio este aluminio plutonio y el otro y tenemos poco más está la cosa jorobaleta como no nos pueda dar petróleo alguien no vamos a sacar los tanques no tiene petróleo tampoco pero no nos explota como no nos explote podemos invertir en ella pero primero tenemos que que ver la tecnología que necesitamos para el petróleo que estará por aquí aquí está el carbón y el petróleo y el petróleo estará a ver cuál dice que necesitamos es que vamos en ciencia tan mal motor de combustión es ese en algún siglo llegaremos vamos si esto se va a acabar ya voy a empezar a ganar estrellas expansionándome pero es que el zulú puede venir con puede venir con troque y más a ver vamos a empezar a mejorar a esta gente arcabuceros alabarderos un poquito a poco los espadachines cuanta fuerza tienen si es que van a venir los guerreros zulú si nos van a abrir la boca vamos a hacer una cosa para expansionista cuánto nos queda territorios serían tres ya está complicado anexionar tres territorios es mucha historia de hecho no podríamos casi ni con esto sí justo pero poco más Mikele tiene tres podría ser un cuarto vamos a cambiar un poco la historia vamos a ver si los amarillos no se molestan vosotros aquí por aquí vosotros y nos vamos a mover con con estos mismamente con estos que vienen por aquí vamos a entrar aquí y vamos a empezar a anexionar territorios porque somos soviéticos y somos unos cabrones por cierto que trade más tenían los soviéticos era él tres de fuerza en unidad o pues con tres de fuerza ya más uno más uno en fuerza 47 bueno eso ya va bien pero estos cuáles son su evolución natural a ver que la vea a ver aquí ¿de espadas a qué pasas tío no me habré dejado por aquí algo atrás que no parece investigate luego esta luego esta y luego los mosquetes luego vendría la carabina ciencia cero se llama esta partida ciencia cero ciencia a cero no cero tenemos producimos mucho si esto lo ponemos a tope a ciencia perdemos la capacidad industrial que tampoco es tan grave producimos mucha industria y ahora con los científicos a tope metemos esto metemos esto y metemos esto empezamos por eso vamos a ver si podemos apuntar un poquito la ciencia ¿sí? tú, Kerma o Aricanga vamos a ver si podemos hacer lo mismo lo ponemos aquí ¿cuánto perderíamos? 815 lo que perdemos es de alimento nosotros y vamos a perder trabajadores bueno pues después de todo esto te haces una aquí de 16 y te haces otra de 14 ahí a ver qué tal tenemos un menos 5 le haríamos así y lo siguiente que te vas a hacer después de estos dos distritos es esto esto que no te habías hecho pero no sé por qué y el taller de alquimia antes he dicho que Kerma no tenía ningún este si lo tiene barrio de científico y tú vamos a ver de 750 otro que pierde alimento a tope te pones así más 5 industrias más 5 en dinero joder está bastante bien comida necesitas comida 15 20 de comida y algún otro sitio 14 pues venga así eso por otro lado y a ciencia y ya después de eso te haces esto y esto y esto y esto también si no tienes estabilidad no va a venir muy bien lo puedes hacer aquí si quieres lo puedes hacer ya si quieres porque vas a perder entre estos dos porque vas a perder estabilidad en cuanto empieces a hacer estos distritos a ver qué te pasa nuevo principio el significado del arte a ver que esto molaba porque te da 2 dices puedes hacer la academia de arte que te daba a ver oye que quiero ver que te da academia de arte más de influencia en barrios de investigación por barrio de distrito venga vamos a probar eso papá 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 esto que tal 32 y 11 está bastante bien este distrito comida va muy bien nosotros lo mismo nos vamos aquí 228 de ciencia ahora perdemos comida ok pues eso lo apuntalamos con esto con eso por un lado son 18 vamos a seguir perdiendo comida pues vamos a hacer 2 estabilidad tenemos y yo creo que aquí lo vamos a dejar que nos está alargando mucho estamos intentando transformar nuestra cultura a ciencia vamos a ver qué tal nos va a ver si logramos que esto vaya un poquito más deprisa 2, 5, 7 8, 10 joder es que te la marina de la marinera bueno pues nada espero que os haya gustado el episodio que lo hayáis disfrutado y que hayáis aprendido algo nuevo si os gusta el contenido le dais a like suscribíos o lo que gustéis y si no bueno con que lo veáis me vale pero las suscripciones siempre nos ayudan mucho muchas gracias por llegar al final que paséis un día de puta madrid y seáis felices nos vemos en la siguiente hasta la vista chau chau